Tiene que ver con Wanda, Mauro y las nenas. Las nenas están en Turquía, están con Mauro, Francesca e Isabela, están viviendo en Turquía, y Wanda contó hace muy pocas horas que está separada de Mauro y que tiene proyectos para seguir viviendo acá. Esto es una información de Marcela Tauro, que, bueno, justo hoy no vino, pero que le habría llegado que Mauro quiere quedarse con la tenencia de las niñas. Y que ellas iban con él en Turquía, y que Wanda elija donde quiere vivir. Por ahora en Turquía. Claro, bueno, que ellas se queden con él y que Wanda elija qué quiere hacer, si se quiere quedar en Argentina o viaja a donde Mauro esté. Le da por donde más le duele. De alguna manera, lo que se dice, la información que le llega a Marcela Tauro, es que le estaría dando por donde más le duele a Wanda, y de esa manera podría manejarla. Esto es así, digamos, Mauro, ¿tiene derecho a pedir la tenencia, en el caso de que sea correcto, de las niñas? Les cuento cómo es en Turquía, un poco, y la diferencia, la gran diferencia que tiene con Argentina. Acá, como todos saben, ya estén los padres divorciados o separados, existe el cuidado compartido. Los padres pueden sentarse y acordar, los cuidamos en forma alternada. En Turquía, no. Ante la separación o el divorcio, es uno solo el que retiene lo que antes se llamaba tenencia, actual cuidado de los hijos, y el otro ejerce las visitas. Entonces, llegado el caso, yo prefiero, obviamente, no hablar en concreto de este caso, pero explico cómo es, en caso de una separación formal o un divorcio, que en principio, siendo el último domicilio donde vivieron como pareja sería Turquía, es el tribunal de Turquía quien va a resolver quién es el que debe quedarse con el cuidado de sus hijas. Y aclaro que... ¿Y de qué depende eso? Eso es lo importante. No depende, por ejemplo, de que la mujer sea o no musulmana, al contrario, Turquía ha avanzado mucho en este sentido, o sea, puede una mujer no musulmana, que además viva en el extranjero, demostrar que sus hijos están mejor con ella, y así va a ganar el cuidado de sus hijos y se las puede traer a la Argentina. Acá lo importante es que no lo podrían acordar si se divorcian, porque es decisión después. Pero, Mariana, ¿no depende de la nacionalidad de ellos, y el lugar donde ellos se casaron? Ninguna de las dos cosas, expresamente la justicia de Turquía, en lo que hace al cuidado de los hijos, no toma en cuenta ni la nacionalidad de los niños, ni de sus progenitores, y tampoco el lugar... Porque como ellas son italianas, yo justo busqué y dice, los niños que son italianos adoptan la ciudadanía de sus padres. Sí, eso tiene que ver con la... Y los dos son argentinos. Sí. Entonces yo pensaba que con eso, digamos, Wanda, perfectamente le puedo decir, mira, vos estás enojado, pero las nenas vienen conmigo. No, eso no aplica para decidir esto el juez. Lo que sí podría ser, Wanda y cualquier mujer que tiene a sus hijos viviendo en otro país y que aún no se divorció, el consejo que damos cualquier abogado es, anda a buscar a tus hijas, traelas a tu país, genera el centro de vida donde vos vivís, y una vez que cambias el centro de vida, es el tribunal de tu país. Una información con respecto a eso, un segundito, Pablo, porque tiene justo que ver, porque en las próximas horas las nenas van a estar viajando a Argentina. Muy bien. Porque ese es el punto. Puede ser una postura inteligente. Y ese es el punto porque, a ver, no hay todavía un planteo de divorcio. Exacto. Entonces, porque lo que vos estás contando es en el caso de que dices, bueno, nos vamos a divorciar, pero en el mientras tanto... En el mientras tanto, salvo que se impida la salida del país con una medida judicial o con una revocación de autorización de viaje, Wanda las va a buscar, las trae y vemos. Porque están casados... Acá me están diciendo, para sumarlo de Pampito, que vendría... Las nenas vienen con Mauro y Cardi. Con Mauro, claro. Con Mauro y Cardi vienen a la Argentina. Sí, sí, es que sola no van a viajar. No, bueno, pero tal vez puede poner una persona. Una niñera o una persona. Sí, porque hace cuánto que no... Y fue en marzo, porque las nenas empezaron la escuela acá en Buenos Aires y después se fueron a Turquía con Wanda. Wanda se quedó unos días y después Wanda se volvió para Marquete. Pero vendrían, me dicen 15 días. Pero para ahí... 15 días, los primeros días de junio, están acá en la Argentina. Imagino que debe ser difícil para Wanda en este momento profesional maravilloso que está pasando, porque la verdad que sé que es un deseo para ella ser conductora en Telefe, pero asimismo también estar separada de sus hijas porque mucho tiempo... Pero ahora quiero ir a ese punto. Sí, pero religió. Pero quiero ir a ese punto. ¿Qué pasa si ella viene ahora con Mauro? Las niñas vienen con Mauro. Sí. Y Wanda dice, las chicas se quedan. Está perfecto. Pero Mauro dice no. Puede, si hay un conflicto, lo primero que tendría que hacer Wanda, por supuesto, es revocar la salida del país, que seguramente tienen firmadas, y solicitar ante la justicia argentina una medida cautelar de cuidado personal para que se le asigne el cuidado de sus hijos y que se modifique el centro de vida, que por lo que ustedes dicen, desde marzo es Turquía. Entonces Wanda, o sea, las nenas vienen acá, pisan a Argentina y Wanda puede prohibirles la salida si quiere. Claro, porque... De una manera muy sencilla, no a la fuerza, de una manera como va y... Me imagino que por los antecedentes de ellos no irían quizás tan al choque, lo van a hablar. Lo que sí es importante es que si ellos acuerdan, por ejemplo, un cuidado personal a favor de ambos, compartido, ese acuerdo no es válido en Turquía, llega el momento del divorcio. Porque Turquía no convalida el cuidado compartido. Les pregunto a ustedes, ¿por qué creen que las nenas quedaron con Mauro y Cardi? Lo que pasa es que ellos, mirá, yo en su momento cuando averigué, Flor, cuando averiguó Wanda Departamento, buscaron, primero se alquiló, ¿se acuerdan? En todo ese momento en el que aparentemente estaban separados, Wanda había alquilado uno que era arriba, entonces iban. Pero inicial, la primera idea, Flor, fue armar la vida en Estambul. Sí, pero hasta que ella, eso fue mucho antes de que ella se convirtiera en conductora de todo el fe. Averiguó el colegio, todo. No, eso lo sé, a mí lo que me llama la atención es que las nenas están en... Pasa que ya tenían armado. Pero son chiquitas. Sí, son chiquitas. No es que están, digo, secundario o primaria avanzada. Me parece que todavía están en una etapa escolar que podrían, digo, tranquilamente venir a Argentina o trabajar o hacerlo en otro país. Digo, ella podría estar trabajando acá y las hijas podrían estar acompañadas. Me sorprende, por eso creo que acá hay algo en particular que tiene que ver. Creo que quiere estar más lejos de él. No sé si es más lejos de él. Yo tengo la sensación, no sé, ustedes a ver, díganme, ¿no es una forma de que ella vuelva a su casa? Sí. Bueno, creo que por ahí tal vez... Pudo haberse un acuerdo entre ellos, decir, bueno, vos querés ir, probá a trabajar, pero las chicas se quedan acá. Claro. Pasa que él es bastante apegado, ¿no? Él es bastante apegado también al... Por lo menos por lo que muestran redes. Bueno, ahí es padre muy abandónico, Cari. Digo, no me parece el caso de Mauro. Entonces, digo, también a la distancia y solo debes extrañar si también estás sin tus hijas, ¿o no? Sí. A vos te acertes...